Con el auspicio de Brillo Plus Max 3 en 1, el esmalte que vale por 3, porque es antióxido, convertidor y esmalte. Así que ya lo sabes, compra Brillo Plus Max, el esmalte que cuesta por 1 y vale por 3. Tu detergente Bolívar crece y trae su nueva presentación de 1 kilogramo en todas sus variedades para cuidar más las prendas de los que más amas. Bolívar, cuidando más allá de la ropa. El florecer de los tajibos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma su fragancia los 365 días del año con Ambrosía Perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. El plan perfecto para esta Navidad está en Tigo, porque podrás elegir un celular desde 5 bolivianos con un plan Tigo Duo ilimitado, con megas ilimitados para tu celular e internet ilimitado para tu casa. Grupo El Deber, informa. Conmemoración en Corea del Norte por el décimo aniversario de la muerte del líder Kim Jong-un. El líder norcoreano dirigió el país durante 17 años hasta su muerte en diciembre de 2011, cuando traspasó sus poderes a su hijo Kim Jong-un. El viernes, los ciudadanos celebraron el aniversario en el Palacio del Sol de Kung Su-san, el mausoleo dedicado al difunto líder y a su padre Kim Il-sung, el fundador de Corea del Norte. Los medios de comunicación estatales, fuertemente controlados por el gobierno, publicaron editoriales en los que se elogia el liderazgo revolucionario de Kim Jong-un, al tiempo que se insta a la población a seguir siendo fiel a su hijo. Desde 1948, ya son tres generaciones de la familia Kim que han gobernado el país. Con el auspicio de Brillo Plus Max 3 en 1, el esmalte que vale por 3, porque es antióxido, convertidor y esmalte. Así que ya lo sabes, compra Brillo Plus Max, el esmalte que cuesta por 1 y vale por 3. Tu detergente Bolívar crece y trae su nueva presentación de 1 kg en todas sus variedades para cuidar más las prendas de los que más amas. Bolívar, cuidando más allá de la ropa. El florecer de los tajibos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma a su fragancia los 365 días del año, con Ambrosía Perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. El plan perfecto para esta Navidad está en Tigo, porque podrás elegir un celular desde 5 bolvianos con un plan Tigo Duo ilimitado, con megas ilimitados para tu celular e internet ilimitado para tu casa. Grupo El Deber, informa.